Ahora sí, mi Magui. ¡Eso! ¡El momento esperado! ¡Qué dicha, qué dicha! No, sin más. Yo sé que esta es una era en que tenemos que abrazar la tecnología y hacernos amigos y en lugar de agarrarnos con la computadora es hacernos amigos. Entonces, dale, ya en unos minutitos de ajustar nada más la máquina y ya estamos listos para arrancar. Voy nada más a abrir para poder compartirle la presentación. Y ya vamos a ver. Tal vez ahí sí me, si José me habilita o no sé si será que habilita la, para compartir la pantalla. Bueno, vamos a iniciar. Yo quiero, bueno, dar como les decía, darle las gracias. Ya, no. Necesito nada más, Magui, para compartir la presentación. Pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Entonces, por ahí, mientras voy generando... Gaby, escríbale a Edi que estoy en el celular. Ahorita, ahorita te lo hago, ahorita te lo hago. Ah, ya Edi lo va a hacer. Dale. Ok, listo. Muchísimas gracias y bueno, contentísima, como les estaba diciendo al inicio. Me siento muy honrada. Gracias, Magui, por este espacio. La verdad que ya usted sabe con las conversaciones que hemos tenido estos días que les agradezco mucho porque Colombia ha sido de las personas, de los países, de los líderes que más han entregado corazón a nosotros. Los ticos desde siempre, desde hace años. Entonces, más bien, todos ustedes son ejemplo también para nosotros. Nosotros aprendemos de sus capacitaciones, de sus presentaciones. Son increíbles. Y bueno, yo sé que muchas de las cosas que usted va a escuchar son acciones que nos han enseñado los líderes. Son lecciones que nos han dado capacitación tras capacitación. Bueno, bendito Dios que se lograron ejecutar esas acciones. Porque a veces uno tiene mucha información en la mente, pero de repente no la pone en acción. Y mucho tiempo nosotros tuvimos mucha información en la mente, pero de repente no le poníamos acción. Entonces, lo único que fue sucediendo es que las cosas se fueron dando. Obviamente, aprovechamos un espacio de... Nos mandaron a la casa, nos mandaron a internarnos en esas cuatro paredes. Y pues eso nos dio un alto en nuestro camino desde el negocio. Y obviamente, yo sé que usted ahí conectado conmigo podría pensar, o seguro pensó como nosotros, el primer día que arrancó esto de la cuarentena y todo eso. Entonces, Arturo y yo también tuvimos un momento donde dijimos, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque se veía lo que el mundo afuera, de repente nos hablaba, era algo como oscuro, como difícil, como que... Bueno, que el panorama realmente no era nada alentador. Estoy hablando a título desde Costa Rica. Lo que uno escuchaba, lo que la gente decía. Vamos a ver, todavía no. Todavía no tengo para la pantalla, pero espero nada más. Y obviamente, ahí hicimos un alto. Arturo y yo nos sentábamos una mañana y dijimos, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar en esta cuarentena? En el sentido de qué acciones íbamos a empezar a hacer diariamente. Porque la propuesta que nos daba el COVID allá afuera era, pues, sí, hacer deporte, estar con la familia, cocinar. Todas esas acciones que, si bien es cierto, están bien. Todas esas acciones tienen que estar, bendito Dios, esta crisis que nos ha permitido unirnos y estar más en casa y tener más tiempo libre. Pero definitivamente, si nosotros nos acoplamamos... Aún no tengo lo de la pantalla, Magui, nada más ahí voy probándolo mientras voy hablando. Mientras nos íbamos acoplando, dijimos, no, tenemos que meternos en un modo productivo. Bueno, nosotros sí, gracias a Dios, hemos estado en todos los retos de New Worker Evolution y eso nos ha dado mucho aire, nos ha enseñado, nos ha sacado de la zona de confort. Y eso es lo que nos ha permitido, obviamente, tener grandes resultados. Porque antes de eso no teníamos esa filosofía, no teníamos tanta... Todavía sigo lo de la pantalla. Con esa filosofía. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué logramos? Creo que ya ahora sí. Nada más pongo acá la pantalla. Listo. Ya ahora sí tengo la pantalla, Magui. Ya ahora sí podemos seguir avanzando. Listo, ahora sí. ¿Me escucha Magui, sí? Listo. Entonces, ¿qué quiero hoy compartirles? Bueno, como hablábamos con Magui en la llamada, realmente nosotros durante mucho tiempo estuvimos bastante, bastante tiempo abrazando el líder X. Lo abrazamos. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno se acomoda en resultados normales, medios. Y depende del país donde usted viva, X cantidad de dólares está bien. Y bueno, para nosotros mucho tiempo que no se nos cayera el líder X era algo fundamental. O sea, yo guarde porque por muchas excusas que teníamos en la mente y como les estaba compartiendo, cuando ya entramos en competencia, como decimos, como hablamos Arturo y yo a través del contexto en que también nuestros líderes nos permitieron estar como Eddy, eso nos permitió desacomodarnos muchísimo. Les puedo decir que nos desacomodó y nos incomodó. Y fue ahí donde nosotros empezamos a tener cambios en el negocio. Ustedes me dicen, ¿cuándo empezamos a tener cambios? Cuando empezamos a decidir medirnos los resultados personales. Aquí sí decidimos, Magui, a todos los líderes que están ahí presentes escuchando, decidimos medirnos a nosotros mismos. Y yo quiero enseñarles cuándo, esta era nuestra semana, la semana 30 al 2019. Ahí si usted ve, los números eran muy parecidos, siempre ese era un líder X de 3 mil y resto de puntos. Y siempre ahí nos manteníamos en algunas ventas, con la gente que teníamos en ese momento. Pero realmente ahí no había ningún tipo de crecimiento, ni económico, ni personal. Entonces ahí fue donde decidimos. Bueno, no ahí, sino empezamos en Costa Rica, obviamente, gracias a mi patrocinador que tuvo algunas ideas. Y eso nos conectó dentro del país a empezar a hacer acciones que les pusiéramos ya un día y una hora, o sea, hacerlas. Y es así como en estas 40 semanas hemos tenido este gran aumento con todas estas acciones, con lo que hemos aprendido en los retos pasados. Tantas cosas que, como le digo, usted ya las sabe hacer. Yo estoy seguro que usted lo que va a escuchar son cosas normales, pero que si usted las atesora y las hace día a día, vamos a tener un resultado. Porque yo uso una frase, todos los días es un día a la vez. Yo, Arturo y Adriana miden los resultados hoy, mañana es otro día. Es hoy que hice con respecto a mi negocio. Y me voy muy metida en el área de los bonos de CP y ventas. Nosotros siempre, y veníamos de otra escuela, grande afiliación, casi no vendíamos. Le puedo decir que Adriana Díaz era, le gustaban las ventas, pero no hacía tantas ventas. Entonces, ahí empezamos a cambiar la mentalidad. Evidentemente, cuando arranca todo eso y nos encerramos y decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahí fue donde arrancamos y dijimos, vamos a definir un propósito. Estos días que nos mantienen acá en casa. Y fue que definimos un monto personal de cheque. Y nosotros lo que no sabíamos era en cuánto iba a impactar eso en la organización. No sabíamos que esa decisión de generar resultados personales iba a causarle a las personas del equipo sus propios resultados. Y que empezó a generar, obviamente, camino. Y fue que definimos el propósito, era que íbamos a cerrar con otros ingresos. Posiblemente con otros rangos y, bueno, nuestra mente y nuestro corazón siempre ha tenido el diamante. Porque yo estoy segura que usted, que está ahí, es un networker que atesora llegar a diamante y de ahí avanzar. ¿Cierto? O sea, todos nosotros los empresarios anhelamos alcanzar rango diamante y de ahí seguir creciendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero que arranquemos hoy. Es qué propósito estás teniendo. ¿Qué tan específico tienes? ¿Qué ingresos quieres tener cada periodo? Porque Arturo y yo tenemos específicamente cuántos ingresos nos queremos generar cada periodo. En ventas y en ventas. Entonces, empezamos a sentarnos a definir que el miedo no nos atacara, levantar esa cuarentena mental y en casa vestirnos para el éxito. Y afuera, que vaya avanzando todo y siempre cuidándonos, pero decidimos levantarnos. Entonces, desde ahí empezamos a pensar siempre soñando con los marcadores que uno ve. Wow, nos faltan 10 mil, nos faltan 15 mil, nos faltan siempre mirando la tabla del PV4. Y es interesante porque todo rango, todo reto, toda meta inicia en la mente. Y empezamos a trabajar así. ¿Por qué no? ¿Qué tendría que hacer Arturo y Adriana para según los resultados que ya tiene el equipo podamos nosotros aportar? Sin necesidad de decirle, vamos Maggie, haga usted, vamos Adriana, haga usted. Sino, ¿cuánto Arturo y Adriana tenían que hacer? Ahí fue el enfoque. Y empezamos a transmitir esa cultura en el equipo. Esto y es, antes del ABC que voy a comentar es, esto es súper lindo, súper valioso. Porque nosotros hace ocho meses, yo, Adriana, ya hace ocho meses no entendía tanto PROLEP y decidimos abrazar PROLEP, abrazar los bonos de PROLEP. Y vea qué interesante porque de repente usted ahí conoce el plan de pago, pero usted de repente continuamos. No, no, sin más, qué lindo, ahora que me pongo a recordar que hace un tiempo uno no era tan conectado con esto de la tecnología. Pero bueno, así es, como siempre digo, abrazar la era. Esta es la era que nos toca y tenemos que hacernos buenísimos. Yo soy una que no era tan buena en Zoom y ahora me he decidido, voy a hacerme buena y estoy buscando esos cursos, esos maestros. Así que, no, con toda la energía, yo me siento súper contenta. Aquí está lindísimo. Yo imagino que allá en Colombia, cualquier parte de Colombia, de todas maneras es precioso. Entonces, no, contentísima. Más bien, gracias por darnos estos espacios porque yo sé que usted ahí está conectado, no solo esperando algo, sino está tomando el tiempo para siempre seguir adelante, creciendo. Así que, con todo, me siento súper contenta. Gracias y bueno, vamos a ir continuando. Vamos a ir subiendo junto la energía porque eso es lo más importante. Como les decía, hoy usted, yo sé que esto muchas cosas las ha escuchado, pero hoy quiero que usted se apropie aún más de lo que usted ya sabe y que a través de ese día a día nos conectemos a tener ese resultado diario, como les comentaba. Y bueno, quedé en esta parte que a mí me encanta. Les cuento que yo era de las personas que decían, no me gustan mucho las ventas porque es que no sé, no sé, tenía muchos paradigmas, muchos mitos. Tenía una serie de situaciones, de cosas mentales y no me dejaba sacar esa parte linda que es de las ventas porque ya lo hemos escuchado nacional, internacionalmente. Mucha gente multimillonaria y mucha gente exitosa nació siendo un excelente vendedor. Y desde ese punto, desde ese punto, Arturo y yo nos conectamos, nos conectamos diciendo cómo sería, cómo sería, cómo sería el pensar del dueño de la compañía en estos tiempos. ¿Qué pensarías? ¿Echaría abajo? ¿Pensaría aquí? ¿Se sentiría mal? O diría, decidiría ser el CEO de su compañía. Y hoy una vez yo lo escuché del maestro Eison Ortiz que él nos decía, tu código es tu empresa. Y todas esas grandes palabras que ellos nos han dicho las hemos atesorado y de verdad. Hoy vemos a Adriana Díaz Arturo Valverde como una empresa que tiene todos los días que facturar, que todos los días hacer ventas, que todos los días conectar nuevas personas a la oportunidad y que se unan a la visión empresarial, que se unan al movimiento. Entonces, nos sentamos, empezamos a entender Prolet, cuáles eran los bonos de venta, cuáles eran los bonos de red. Tan lindo Prolet que uno puede hacer ventas, pero también puede hacer red. Eso es súper lindo. O sea, para una oportunidad que es equitativa, que es para todas las personas, uno necesita tener un plan así, donde alguien que entre diga, no, lo mío son las ventas, o alguien que entre diga, no, lo mío es el liderazgo. Pero el plan acopla esas dos áreas y eso nos encantó. Empezamos a detectar en nuestro equipo personas que les encantan las ventas y que estamos de repente influyéndolas a ser líderes. Tengo una socia que yo desde el arranque vea, vos tienes energía, brillo para ser una diamante. Y ella me decía, yo no quiero ser diamante, no quiero ser nada de eso, solo quiero vender. Y de verdad era, y ahí fue donde empezamos a entender cómo lograr que en un equipo de trabajo que Adriana Díaz, que le gustaba algo más que otro, lo pudiéramos hacer. Y ahí empezamos a ir caminando en esta oportunidad a la mejor manera. Y bueno, obviamente estos tiempos nos mandan a ser o productivos o ocupados. Y como les digo, todo esto son enseñanzas de nuestros líderes y nuestros maestros. Entonces, sí hicimos una lista de qué actividades íbamos a hacer que nos dejaran producir y resultados en la noche o qué actividad nos iban a generar, estar ocupados pero sin resultados. Y esto fue fundamental. Esto les puedo decir que fue algo fabuloso. Nos permitió detectar qué actividades en el día nos iban a producir. bolsas, puntos, cajas al final del día. Porque al fin nosotros, y eso lo hemos escuchado, el e-commerce, el destruir un producto es esto. Es al final vender un producto al mercado final que nos lo paguen y eso nos genera una comisión. Entonces, ¿qué actividades hoy estás haciendo? Estábamos haciendo que nos tuvieran productivos y otras ocupados. Ahí vamos a marcar una diferencia en nuestro resultado al final del día. Los primeros días veíamos mucho, yo veía porque casi nunca veía y me compré la vaca porque podía ver Netflix y vi varias series, unas dos, tres series y perdí tiempo viendo eso hasta que fui entendiendo que esa era una actividad que me mantenía ocupada ahí en familia, en casa, con mi hijo, pero no era una actividad que me mantenía productiva. No me generaba ningún ingreso al final. Entonces, todo eso fue evolucionando. Ahora, ¿cómo empezamos a transformar? Obviamente, ocho años de trabajar en Fusion, de hacer Fusion, de amarlo, de obviamente retos, logros, muchas situaciones especiales en el negocio que hoy nos permiten abrazar el diamante. Y bueno, estas son algunas de las acciones que Adriana, Arturo Valverde han desarrollado, obviamente, de un tiempo para acá con mucha más fuerza. De repente, uno antes lo hacía, pero tenía la visión no clara, tenía nublada la visión, la dirección la tenía sin sentido. Y bueno, nosotros tomamos la decisión toda en una semana porque nosotros miramos el negocio, el PV4 lo vamos haciendo semana a semana, todos los lunes ahí revisamos. Bueno, esto es lo que estamos cerrando, ahora arrancamos. Empezamos con esto, empezamos a planificar, eso nos ha dado mucha dirección. Todos los domingos, Arturo y Adriana entran a su office personal y revisan cuántas cajas han vendido. Porque nosotros nos dimos cuenta que el plan Prolep, el bono 1 y el bono 2, el de venta directa, cliente preferente, ahí paga un gran cheque, muy buen cheque. Como ya habíamos definido que queríamos ganarnos 1,000 dólares por semana en ventas, teníamos que organizar y ser muy meticulosos en esa revisión. Y bueno, eso nos ha dado muy buenos resultados. Empezamos a planificar los domingos, los domingos revisamos. Bueno, Arturo, Adriana, llevas vendidos 20 cajas al domingo. Ok, bueno, eso para los 1,000 dólares nos hacen falta 30 cajas. Entonces, acelerar, porque 1,000 dólares son 1,000 puntos a la semana, entonces ya nos faltaban 30. Entonces, empezamos a gestionar el músculo de la mente, a empezar a trabajar de que de repente empezamos con 15, con 20, con 30. Ahora les voy a enseñar, no sé si vendrá una foto donde en algún momento vendía 200 puntos a la semana. Pero empezamos a cambiar, a cambiar un poco esos patrones, eso de que tal vez no vender tanto y nos empezamos a enamorar del plan de pago en total, hacer liderazgo que es lindísimo, pero meternos fuerte en ser unos excelentes vendedores de nuestro negocio, de nuestros productos, de la oportunidad. Entonces, planificamos los domingos, el lunes cerramos, obviamente con toda la energía que nos da el domingo, y el martes volvemos a tomar la decisión. Bueno, esta semana queremos ganarnos 1,000 dólares. Eso significa vender 1,000 puntos, y como todo empresario, así, exitosísimo, está el 50%, dijimos, no, vamos a tener este cheque. Entonces, el martes decidimos, ahora sí, las estrategias de cómo sacar al mercado, cómo vernos ser más vistosos y lograr esos 1,000 puntos. Y ahí fue donde nosotros, nuestro resultado empezó a crecer semana a semana, cuando todos los martes sabíamos cuánto teníamos que hacer. Claro está, que ahora, ¿cómo lo logra uno en el equipo? Ahorita van a ver, es solo enseñándoles desde el ejemplo, sin decirles que hagan, que hagan. Entonces, por ahí, planificar fue súper importante. El paso 2 de este ABC es que nosotros nos hemos apalancado de las herramientas. Yo sé que usted, todo esto que yo le voy a decir, usted lo sabe. A veces es que no lo sabemos, pero no lo hacemos. Por ejemplo, yo siempre he sabido que existe Our Tips, pero nunca fui tan detallada en usarlo. Les cuento que todo este tiempo atrás, estos 60, 70 días hacia atrás, me hice, empecé a estudiar en Awards, en Fusion, en Networker, todas esas capacitaciones que nos enseñan de cómo apalancarnos en este tipo de herramientas. Y, por ejemplo, con Awards, yo mucho tiempo, perdía mucho tiempo de mi día explicándole a mis clientes cómo tomarse el passion, para qué servía, que contenía. Yo le hablaba a las frutas de la Amazonía y me hacía súper buena explicando. Del día a día empiezan a darse cuenta que hay tiempo, que si usted lo va sumando, el tiempo pasa, corre y no se detiene. Entonces, aprendimos a que si un cliente me escribía, yo le decía, mira, María Pérez, mira este video, escucha al doctor, porque yo quería ser Yulisa, yo quería ser Iván, pero nunca nadie iba a cerrar más que ellos, porque ellos tienen una facilidad lindísima. Entonces, yo dije, me voy a apalancar de Agüera y me he hecho buena en transmitir esos links, esos videos, mira, escucha, vuelvo en 20 minutos y en esos 20 minutos vuelvo a conectarme con otra venta, con otro cliente, con un cliente preferente que ya está, que lo estoy invitando a que vea otro video mientras estoy trabajando con esos clientes. Entonces, nos apalancamos de esas herramientas. Por supuesto, éramos unos que no creíamos en hacer reuniones virtuales, nos parecían frías, que no funcionaban, teníamos unas carencias en ese sentido. Y cuando entró esto, nos obligó. Y ahora nos hemos dado cuenta como en estas últimas semanas hasta hemos crecido en líneas de patrocinio. Y al día de hoy, que obviamente estamos en cuarentena o en Costa Rica, no las conocemos. O sea, son líneas que ya producen 200, 300 puntos, un poco más, que están empezando a arrancar, que se compraron a ser pro uno, por ejemplo, no las conocemos. Entonces, nos hemos apalancado la parte virtual y claro está que nos hemos apalancado y hemos confiado en lo que Fusion se ha vuelto a la parte de hacer las ventas en línea. Yo era una de las que me encantaba ir a la oficina, verme con Carmen, con Ariana, con Lorena, y quería estar en la fiesta aquí tomando los videos y fotos. Y mucho de ese día a veces uno lo pierde en reunión social. En cambio, el apalancarme de que hay un soporte al empresario, mira, Andreita, me ayudas con esto, me lo mandas, ha hecho que nuestro tiempo tenga tanto valor. De hecho, Arturo y yo muchas veces éramos mensajería y andábamos entregando todos los pedidos antes de que pasara todo eso. Imagínense el tiempo dentro del tráfico, gastos de gasolina, tantas cosas que nosotros también gastamos. Entonces, nos apalancamos de cosas básicas. Y eso hizo que obviamente el día a día ahora nos alcance para hacer más ventas y para hacer proyecciones y para poder encontrar y hacer más estrategias y crear, que es lo que siempre nos enseñan los líderes, crear. Este paso tres, este paso tres es uno fundamental en mi vida, les voy a decir por qué. A Adriana Díaz nunca le ha gustado que le midan los resultados. De hecho, soy de las que me decían, era de las que me decían, mira, Adriana, ¿cómo vas? Si de una vez me molestaba, pero ¿por qué? ¿Por qué me pregunta? ¿Qué tal? Este preguntándome, yo soy libre, o para eso tengo mi propio negocio. Y siempre tenía una actitud peleándome con la medición. Y desde que entró esto y que nos hemos integrado a retos de medición, vea sido lo más maravilloso que a nosotros nos pudo haber pasado. O sea, Arturo y Adriana hoy no se ven gestionando resultados sin medición. Les vamos a decir, ¿aquí qué medíamos nosotros? Bueno, no medíamos a la gente que teníamos en el equipo. Consideramos que eso era atrevido a nuestra parte, a pesar de que éramos sus patrocinadores, de repente sus papis, sus líderes, como ellos nos quisieran llamar, pero sí empezamos por nosotros. Y empezamos día a día a medir resultados. Por ejemplo, nos pusimos una meta de cliente preferente. Yo era una persona que cuando arrancó semana 1 del 2019 tenía 44 clientes preferentes. Al día de hoy tengo registrados 230 clientes preferentes. Pero nos decidimos que día a día tenía que haber una medición. Mira, hoy tengo 3, mañana 3. Entonces, cada semana cerramos con 10, 10 nuevos clientes, 10 nuevos amigos, 10 nuevas personas a las cuales hablarles de las bondades de Fusion, que pueden empezar siendo clientes, pero terminan siendo socios. Empezamos a medir cuántas bolsas, bolsas, disculpen, es que aquí en Costa Rica son bolsas, cajas vendíamos al día. Decir, yo en el día cerrada decía, bueno, hoy vendí 10 cajas. Decir, yo al final del cierre voy a vender 70 cajas. Un ejemplo. Obviamente va a haber una media, más, menos, pero hubo medición. Y tal vez usted dice, voy a empezar colocando 30 cajas a la semana, pero hiciste 15, pero es que antes hacía 5. Ahí hay un progreso. Entonces, es súper importante empezar a medirse usted, sus resultados. Y bueno, y Adripe, ¿y cómo uno mira del equipo? Sencillo. Nosotros tenemos un grupo, obviamente un WhatsApp, como todas las personas tienen, y estas lindas hábitos que nos han enseñado. Yo, mire, chiquillos, esta semana arranqué con 30 clientes preferentes y quiero contarles que esta semana ya el cierre se ve con 50. Y Arturo y yo, desde el mostrarle lo que yo estaba haciendo, ellos querían hacerlo. Y empezamos a ver una cultura de que, ¿cómo no, mi líder? Yo también empecé con 5, ya tengo 8, y empecé con 10 cajas y tengo 15. Mira, Adri, mira mis números. Antes hacía 200, ahora hago 500. Y empezamos a generar desde usted. Y ellos los admiran a cada uno de ustedes, nos admiran a nosotros. Entonces, esas personas que de repente no han vivido lo que nosotros hemos visto, lo que hemos sentido con Fusion, porque ellos de repente son más nuevos en la industria, porque no en el negocio, pero sí en las redes, claro que valoran ese tipo de acciones. Entonces, empiece midiendo si usted vaya ahorita y revise cuánto tiene hoy en cliente preferente, cuántos clientes, cuántas vendido al día de hoy viernes, cuánto quiere cerrar ahora lunes. Obviamente, eso va a ir muy ligado con el cheque que usted quiere ganarse en el bono de cliente preferente. La red es el regalo. La red es el resultado. El bono de red es el resultado de lo que hoy estés haciendo con tu deseo personal de avance. Entonces, por ahí fue donde nosotros empezamos a crecer muchísimo. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. Por supuesto, a este punto 4, que lo hemos escuchado en tantas capacitaciones de Perú, de Colombia, de Ecuador, de tantos lugares. Y yo, cuando la escuchaba, a veces apagaba, quitaba el play. No, qué seguimiento, qué pereza. Pero no saben, este seguimiento dio tantos resultados en todo este tiempo. Hubo un día en que yo dije, mira, cuántos clientes tengo ahí que tal vez me compraron hace un mes y medio. Pero yo por estar buscando más clientes, atendiendo a los socios, atendiendo mi vida, los olvidé. Entonces, empezamos a hacer una lista de clientes que están ahí en su office. Y empezamos a llamar y a whatsappear a cada uno de esos clientes. Hubieron algunos que les hice la llamada porque eran de repente un poco más de confianza. Pero mi llamada era, hola, María, ¿cómo están? Mira, estamos en todo este tiempo. Pero quiero decirte que Fusion está abierto. Se están haciendo envíos. Mira, María, en este momento estamos en casa. No estamos caminando tanto. Estamos comiendo de más. Te estoy viendo en las historias que estás haciendo queques, que estás haciendo empanadas. Tenemos que tomar Fusion. Y empiezo a generar esa armonía, ese humor con esa gente que terminaba en cada llamada con 40, 60 puntos. Y inmediatamente le decía, mira, vos estás en el programa Lealtad. Con cuatro paquetes, 80 puntos, te ganas una. Mira, decíle a tu mamá que seguramente debe estar necesitando llamarte a tu prima. Y sin querer esos clientes vendían sin ser socios. O sea, desde la energía de que, mira, ayudémonos, que tenemos que pagar las cuentas. Esa energía que le decía yo a ellos y ellos, sí, claro, Adri, con mucho gusto yo te ayudo. Ese seguimiento así metido, meterse. Tal vez a veces yo cuando la oí yo dije, uy, qué cansado aquí voy a hablar con gente que a veces uno tiende a sentirse cansado, fue fabuloso. Hoy pasamos de días de 50 puntos a 200, 300 puntos. Y eso ha generado cultura en el equipo. Porque yo no les fui a decir que lo hicieran. Yo les conté, hola, mirada, David, María, Juanpe. Hicimos esta dinámica, agarramos todos los clientes, los llamamos. Y entonces ellos lo empezaron a hacer. Y ahí fue donde empezamos a ver que ya ellos no querían ser socios empresarios que movían cinco cajas a la semana para seis, para mantener el pro uno así de 500 punticos. No, ellos querían que esos pro uno fueran cargaditos, que sus cheques vinieran más fuertecitos, que subieran de un 25, un 50. Porque nuestro enfoque en el equipo es que todos alcancen pro uno mínimo, que todos sean 50% mínimo y que todos empiecen a construir su líder X. Entonces, todo el enfoque, las acciones siempre van enfocadas ahí. Ya los demás rangos vienen cuando usted tiene un equipo ubicado en esas actitudes, en esas conductas claves de fusion. Entonces, por ahí. Y claro está que también le dimos seguimiento a socios. De esa parte me sorprendió. Empecé a revisar desde el cambio de ProLev y desde Reestructuración Costa Rica. Hay una serie de cosas. ¿Cuántos socios yo tenía que no les había vuelto a escribir y que se habían desactivado? Y que por mi día a día, por mis quehaceres, los olvidé. Y empecé a llamarlos. Hola, mira, David, ¿cómo estás? Dí, Adriana, mira que cambié el celular y encontré tu número. Me da gusto saber de ti. Vieras que quiero contarte que la compañía dio un giro total. Ahora somos era digital. Ahora somos dropshipping. Ahora somos e-commerce. Yo no sé, tal vez vos quisieras conectarte. Quiero decirte que he mejorado, he cambiado muchas áreas. Sé que podemos de repente volver a ser un equipo. Dame la oportunidad de presentarte quién soy yo ahora. Y eso generó que muchas líneas que yo tenía desactivas se conectaran, quisieran mandarse a traer sus tres vitaenergías, sus dos productos, reactivarse. Ya cuando se reactiva alguien, ya empieza la magia porque ahí los conectamos con todo este ecosistema que Fusion tiene para nosotros y el negocio empieza a caminar. El dar seguimiento, sentarse un día completo, revisar qué socios y qué clientes tienes ahí que están desactivos, de repente hay más, menos, que creen que usted es el mismo de hace dos, tres años y usted se presenta nuevamente como la persona que es hoy, vas a ver que vas a empezar a conectar nuevos clientes y también nuevos socios. Bueno, espero que vayamos bien porque aquí solo veo a David y me veo yo, pero bueno, súper contenta. Y bueno, vamos con el punto cinco. Este punto les puedo contar que ha generado mucho despegue en el equipo de Adriana, Arturo, en nuestro rango, en nuestro momento. Nosotros sí, siempre hemos sido escuela empresarial porque todas la habíamos sido empresarios. Yo desde los 20 años hago redes, hago ventas, soy comerciante. Me ha gustado estar en el mundo del compartir y Arturo, pues, contador público, gerente bancario. Yo siempre he estado en la parte financiera y evidentemente nos hemos entrenado con los mejores de Fusion, ¿verdad? Hemos aprendido inteligencia financiera, nos han enseñado tips, nos han marcado el camino. Decidimos cómo esas cosas las pasábamos a nuestro equipo y nos las digeríamos nosotros. Entonces, nos dimos a la tarea de reinvertir en tres puntos en nuestra organización y en nosotros mismos para que empezáramos a crecer y crear cultura. Todo lo que hemos hecho es para crear cultura en equipo y que cada líder decida su esencia, su estilo, al amor que tiene con cada uno de sus tines en ventas y sus tines en liderazgo lo puedan desarrollar. Empezamos primero a invertir en merchandising. Les voy a contar que acá en Costa Rica no hay como tienda con merchandising, no se veía tantas botellas, de repente las bolsitas, de repente una serie de artículos y yo me fui a pensar cómo pensaría un cliente en estos tiempos para lograr que compren, porque en Costa Rica, no sé si en el país de allá en Colombia pensaban así, pero aquí ya pensaban, es que si compro el termoteo, le compro unas cajas y no tengo para el otro mes porque tengo incertidumbre, no sé si tengo trabajo, no sé si tengo negocio, no sé cómo va a estar todo. Entonces nosotros decidimos invertir en merchandising, X o Y cantidad, pero decidimos que cada paquete que le enviamos a un cliente iba con un mensaje, un mensaje de amor, hola, de parte de nuestra comunidad ADN Fusion, que ahorita van a ver qué es, les enviamos un fuerte saludo, estamos con ustedes, estamos trabajando, aquí le enviamos su producto y por haber comprado dos, tres productos, te enviamos su botella para que nos hagas publicidad y no saben la magia que eso ha sido, porque ahora nuestros clientes son nuestros influencers y andan haciendo publicidad como si ellos fueran famosísimos y es lindísimo porque les tenemos como el programa ahí de cliente influencer, entonces empezamos a invertir aquí los fines de semana que Fusion cerraba porque viernes a domingo se cierra la tienda, eran tres días donde yo no podía apalancarme en la compañía, estaba cerrado, no tenían vidrio, no podía comprar, no podían retirar y en mi casa siempre había productos para poderlo fines de semana con un motorizado que teníamos ahí contratado, los fines de semana nos hiciera las entregas y nuestros pedidos nunca dejaron de caminar, siempre estaban llegando sus clientes, obviamente si era gran área metropolitana, o sea el centro, ya fuera había que apalancarnos entre semana y empezamos a hacer estos detalles, una bolsa reciclable con nuestra página que cuando fueran al súper la gente viera esa marca y exponerla y no saben cómo aumentó la lista referido, su saque un referido, es una lista caliente, es una lista, es la lista caliente de su cliente que se convierte en nuestra lista caliente, entonces todos estos detalles como las botellas, como las bolsas, como la etiqueta para que la peguen en su bicicleta, en su moto, en su carro, donde sea, pero que estuviéramos visibles porque aunque la gente no estaba en la calle, necesitamos ver cómo nos visibilizamos más, porque estábamos en un momento obviamente de repente en encierro, pero estas eran algunas de las estrategias, vuelvo, la segunda dentro de reinvertir, empezamos a reinvertir en nuestra comunidad saludable en las redes sociales, les puedo decir que yo, sí, pues sí me gustaba esto de las redes, no me exponía tanto, todavía me miraba a esa cámara y veía defectos, veía que no me veía bien, veía cosas en mí que hacían que yo no lograra conectar con las personas, pero en estos tiempos que estamos en casa, nos vestimos para el éxito y decidimos ser, crear historias para que la gente viera nuestras historias, decidimos dejar de ver las historias de los demás, las historias de mis amigos, de mis familiares, de la gente famosa, decidimos hacer historias que la gente quisiera ver y empezamos a hacer en nuestra comunidad, que es la mía, se llama ADN Fusion en Instagram, empezó con muy poquito, de hecho empezó como con, no me acuerdo, o sea, hace dos meses tenía mil o doscientos, no me acuerdo, y ahora ya tiene casi cuatro mil seguidores y ha sido por darle ese amor a esa comunidad invirtiendo, ¿en qué hemos invertido en esa comunidad? Bueno, obviamente en contenido, Arturo y yo no sabíamos nada marketing digital, aún estamos en la carrera, llevar unos cursos en este tiempo de diez, quince dólares, que nos enseñaran a entender un poco el mundo de las redes sociales, el mundo del marketing, y ahí nos conectamos con eso, empezamos a presentarnos al mundo, eso fue lindísimo, ahorita en el siguiente punto se los voy a decir, se los voy a decir porque después se me olvida, nos presentamos en nuestra comunidad, hola, soy Adriana, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy la encargada, la directora, la asesora de ADN Fusion, aquí vas a encontrar hábitos, tips, aquí vas a encontrar cómo preparar los productos, recetas, muchas cosas, conecta, te invita a otros a que se conecten con nuestra fan page, y ahí empezamos a invertir un poquito de tiempo y también publicidad, que es súper importante, en estos tiempos hay que tener algún tipo de venta en automático, la publicidad pagada de X cantidad de dólares, según el presupuesto, según sus metas, hemos decidido un monto de nuestro cheque en publicidad, para que mientras estamos haciendo duplicación, liderazgo, ventas, llamadas, también tengamos un sistema que esté trabajando allá adentro en la web, y eso nos ha traído extraordinarios resultados, ventas que ya están prácticamente cerradas, que ya nada más ya escriben para hacer sus pedidos, entonces por ahí hemos invertido en eso, y en Paraná es un secreto, hemos invertido en influencers, en personas reconocidas en Costa Rica, la idea nació hace unos meses atrás con mi líder y patrocinador Jorge Torres, que se conectó a una top model de Costa Rica de altísimo nivel, y ahí nos abrió la mente al por qué no, si yo soy una empresaria y David es un influencer, y yo le digo, mira David, yo soy Adriana Díaz, soy representante independiente de esta marca, esta marca de bebidas sin azúcar, bebidas nutracéuticas, saludables, quiero que chequeen mi contenido, revísale, y si podemos hacer alguna alianza donde usted, a través de su influencia, de su influencia, a través de esa oportunidad que usted tiene de llegar a más personas, puedas contagiarlas con mi bebida, podemos hacer algún canje, alguna alianza, algo que usted y yo podamos hacer de manera que usted me promueva mi marca de una manera, llevando todo lo de la ley, con todos los requisitos, con toda la ética, que sean personas acordes a Fusion, y bueno, al día de hoy, muchos del equipo ya existe la cultura influencer, yo tengo unos 10 influencers que hablan de mi marca, deportistas, futbolistas, cantantes, actores, que hemos hecho ese convenio, ahora son mis amigos, de hecho en tiempos de COVID, hace 60 días, 40 días, jamás, o sea, que les hiciera falta el producto, me hacían historias sin que yo les pidiera, o sea, se sentían como parte de Fusion, y eso hizo que yo tuviera una, yo tuviera, tengo una influencia que a veces mueve mil puntos en 24 horas, es una mujer súper querida, y cuando la ven a ella tomarse el producto que le encanta tanto, la gente se pellizca, y llego a más, llego a más, hoy la gente no está en la calle, la gente está en la casa, y la gente está aquí, en el teléfono, entonces, es imposible, o sea, es imposible que yo salga a tocar puertos en estos tiempos, entonces, yo, nos hemos apalancado de esa vía, de esa parte de internet, entonces, esas han sido las tres cosas, bueno, la cuarta sería los concursos, los concursos ha sido algo que hemos invertido, se me dio casi, se me va, que nos ha dado resultados lindísimos, les puedo decir que nosotros tenemos concursos internos dentro del equipo, el mejor Pro 1, al Pro 1 de mil, al Pro 1 de mil, al Pro 1 de cuatro mil, los premiamos, no solo con merchandising diferencial, con la botella negra, el que tiene botella negra está el 50%, el que tiene botella de color con letras doradas, por ejemplo, o sea, hemos creado ideas ahí en casa, es el líder de mil puntos, el que vende 50 cajas a la semana, y entonces, se genera una energía, porque todos quieren ser el líder del 50, el Pro 1 de dos mil, el Pro 1 de cuatro mil, y ha sido una energía, porque los hemos premiado, con cosas de este tipo, merchandising, aros de luz, tripos, para que ellos sean sus propios influencers, y usted ahora ve todos nuestros socios que no, jamás salir en redes sociales, ahora hacen videos, nos etiquetan, están ahí activísimos, o sea, estamos multiplicando el que ellos tengan también una autoestima alta, de darse cuenta que son capaces de hacer este tipo de cosas, entonces, esos concursos, obviamente, es más detallado, le hemos puesto un nombre, el concurso pasado, le pusimos a Guinaldo Cuarenteno, y entonces, le sí dimos una bolsa de dinero, y bueno, todo el mundo concursando por esa bolsa de dinero extra a Plan Prolep, y eso, tiene gente contenta, cumpliendo metas según sus sueños, y bueno, en ese punto, hay mucho por hacer, cuando pensamos como empresarios, y nos ha dejado muy buenos resultados. El punto 6, hemos aprovechado el tiempo, puedo decir que Arturo y yo desaprovechamos el tiempo, a veces no lo aprovechamos en cosas productivas, a veces veíamos mucho tele, no tele, sino una serie Netflix, porque en mi casa no hay cable, solo de repente un Netflix que mi hijo de 16 no lo conectaba, pero nos dedicamos horas al día en estas dos cosas, redes sociales, que Arturo, en este caso, no era tanto, tanto, y ahí se ha ido metiendo, dándose a conocer, y yo, aprendiendo de esto, las redes, creamos la comunidad, yo tengo una comunidad en Facebook, y una comunidad en Instagram, todas apegadas al nombre, ADN Fusion, estilo Díaz Fusion, le hemos dedicado contenido, por qué es importante tomar té verde, por qué hay que consumir cúrcuma, la importancia de tomar agua, contenido de valor, que también le agregue al cliente esa oportunidad de atraerse, ha empezado a entrar gente lindísima a seguir la página, nos hemos presentado, yo diferente a mi red social de Adriana Díaz, que ahí es más estilo Díaz, más liderazgo, más de esas cosas lindas que nosotros vimos en el New World Marketing, aquí es enfocado en ventas, aquí presento los productos, aquí digo, cómo hacerse un café fit, agua, cuchara, café, me lo tomo para que vean que también la directora de esa fanpage toma los productos, y nos hemos presentado naturales, auténticos, hoy la gente nos pregunta, hola Adri, cómo está, cómo se tiene años de vernos, porque ya saben que hablan con alguien, entonces, si usted hoy tiene una fanpage, y yo estoy segurísima que sí, porque ya nos hemos metido ya hace días en esto, todos estamos en esto, salgue, vuélvase a presentar, preséntese como un empresario Fusion, independiente, que usted les va a ayudar a hacer tips, a conocer más de la marca, entonces, nos hemos metido en redes sociales, como les dije en el tip anterior, en el punto anterior, nos hemos capacitado un poquito, en esos cursos de 10, 15, 20, 25 dólares nos han enseñado tips, y ahí vamos, realmente tenemos líderes en Fusion, que ahora son muy buenos en esto de las redes sociales, y del e-commerce, entonces, lo que usted no sepa, apalánquese de ellos y aprende, y nos hemos hecho buenos y sacado el tiempo así fundamental en la OFIX, yo le puedo decir a usted, que mucho tiempo, de mis ocho años, yo le decía, Arturo, Arturo, ¿cuánto me falta para cerrar tal rango? Arturo, ¿cuántos puntos o cuántas cajas necesito para cerrar el 50%, qué ocupo para cerrar 50 cajas a la semana? Siempre estaba yo dependiendo, porque Arturo se maneja la OFIX así, y yo no, entonces, decidimos ser independientes, tomar la responsabilidad, y yo aprender, hoy yo miro esa página tan completa, y yo le doy tantas gracias a Dios, porque es una página donde usted y yo podemos vender al mundo, desde la casa, desde en pijama, si ustedes ven aquí donde estoy, es un lugar maravilloso, y yo digo, wow, ¿cómo es posible que yo desde este lugar pueda estar haciendo el negocio, pueda estar transmitiendo, pueda hacer mis ventas desde acá, nada más me depositan, estoy haciendo mis resultados? Y eso es gracias también a una plataforma que nos permite, que dice nuestro nombre, que nos da el respaldo, que tiene carrito de compras, pasarela de pagos, y le di todo el amor a esa OFIX, y hoy veo todo movimiento de clientes, listados, fideicomiso, el top producer, todo lo que me permite hacer de mi negocio algo maravilloso, y gracias a esa OFIX, toda la semana les damos la bienvenida a todos los socios nuevos en una comunidad cerrada que tenemos, ponemos a los top producer, al mayor vendedor, al quien vende 50 cajas, al pro 1 de 1000, de 2000, de 4000, y empezamos a edificar el resultado del equipo, y eso fue gracias a que yo revisé que en OFIX había títulos, así que de repente no hacía antes, o sea, entender esa OFIX, ahí me di cuenta que yo no subía en CP, que vendía 300 puntos a la semana, que X o Y, nos confrontamos ante una página que es súper maravillosa, con videos y con muchas cosas, con el link para poder vender en línea y todo, que yo eso no lo usaba, y ahora de verdad, con todo el corazón les digo en este punto, aprovecho mi día en eso, casi antes veía más historias de todo el mundo, pero como les dije, ahora quiero convertirme en la historia de las historias de las personas, y ahí es donde uno se mete a aprender más de cómo desarrollarse en esa área, y por supuesto, este punto 7 y 8 van muy ligados con que muchas veces nosotros estuvimos acostumbrados por X filosofías, por liderazgos antiguos, a pedir y a pedir y pedirle a la gente, yo les quiero enseñar de la semana 15, que fue cuando empezó un poco más esto, tal vez ya estábamos arrancando, nosotros tomamos la decisión de hacer esas ventas, y aquí yo les muestro, yo en la semana 15 hicimos ventas de 1019 puntos, en la semana 16, 1095, y bueno, esa que es la pasada, creo que es esta, fue de 1272, ¿cuál es esa? La 20, entonces, ¿por qué les muestro eso? Porque sí, yo también fui una líder, networker, fusion lover, que también no sacaba un producto a la gente, o sea, no sé cómo vendía, no me acuerdo ni que me imagino que mi cheque era muy bajo, y ahí fue donde empezamos a ser buenos en volumen personal, porque si usted tiene un equipo de 100 personas, pero usted es bueno en volumen personal, y usted le enseña a ellos a ser buenos a ellos en su volumen personal, usted tiene un equipo de 100 mil, de mucha gente enfocada en el verdadero trabajo también que ahora nos da el e-commerce, que son las ventas, obviamente ahí en el camino nos vamos a ir haciendo buenos en ahora, de venderlas, automatizarlas, ese es el siguiente nivel, pero mientras, este es un nivel que para mí fue muy importante porque fui también una líder de 300, de 400, de 500 a la semana, pero nos hemos decidido de repente de aquí hasta hoy, esta semana 21, una semana como 800 y algo, fue porque está empezando a afiliar, pero en términos generales siempre hemos tenido semanas de mil, de más de mil, porque si yo quiero tener un equipo de mil, de mil puntos, o sea, de 50 cajas a la semana, yo debo ser primero a salir de 50 cajas a la semana, entonces eso ha impactado muchísimo los resultados de la organización, les cuento que todas estas personas que ven al inicio acá, las primeras, Anthony, que debajo de Anthony hay una líder muy valiosa, Natalia, Ariana, Carmen, Dayan, Viviana, todas ellas aman las ventas, más le puedo decir que cuatro de esas siempre me dicen, no, tranquila, no te preocupes por mi rango, déjame vender, déjame vender, me encantan las ventas, se han apasionado, y hoy ya son personas que mueven a la semana, esos promedios en ventas del cliente preferente y en código personal, y eso lo han ido enseñando a su equipo, y hay equipos en que con esas ventas han hecho líderes X, sin enfocarse tanto, sí, hacen afiliación, claro, pero también se han enfocado en esa área las ventas, y se los queríamos ver, porque ahí para abajo, de ahí hay un montón de gente nueva, estos tiempos nos ha traído más de 10 líneas nuevas de patrocinio, que arrancaron siendo clientes, pero como usted y yo somos buenos cerrando también una visión empresarial, vea mis queridos hermanos de visión, nosotros somos buenos cerrando el negocio, ahora vamos a hacernos buenos también cerrando el producto, que lo tomen, que se mantengan, que sean nuestros amigos, y hoy esas personas se conectaron porque de repente yo le decía, Vivi, está bien, comprate tus productos, gánate tu caja en el programa Lugor, pero ¿por qué no aprovechas? Yo veo un brillo en ti, ¿qué tal si hacemos el programa de Pro Uno, que son 6, 7 bolsas a la semana en CP? No es tanto, yo te enseño, te enseño algunas estrategias, y el pensar así ha hecho que hoy todo el equipo está enfocado en el mínimo de las 6, 7 bolsas a la semana, le enseña eso a su organización, pero hay unas que tienen el sentido de 50 bolsas a la semana, y tengo, de hecho Carmencita, yo sé que ustedes la conocen, ahorita la van a ver en la siguiente filmina, era una mujer que yo cuando empezó, yo decía, Dios mío, ¿por qué si no don Francisco, el papá, don Franklin, me va a colgar porque me la traje después de ser contadora de una empresa, y a veces no vendía ni una bolsa, y yo, ¿cómo hago para que esta mujer venda? ¿Cómo la hago hablar? Porque ella era tímida, y ahora es una de nuestras líderes que mueve 50 bolsas, 50 cajas a la semana, o sea, para ella eso es un juego, y me dice Adri, me encantan las ventas, yo tenía una transformación increíble, esta mujer que yo quiero hablar es en este punto, formamos líderes, no seguidores, empezamos a formar líderes cuando usted se convierte en esa persona que usted, de las personas que usted quiera traer, Lore, yo la conocí en un salón de belleza, un amigo me dijo, mira Adri, venite, hay una deportista, tráete algo, me fui con un sobre Prunex, solo uno, que era el que tenía ahí a mano, y fui, la conocí, lindísima actitud, imponente, guapa, con una autoestima alta, y le dije, mira, tómate este producto por si te gusta, y al otro día, no nos queda mal, amigos, hermanos de edición, no nos falló ese Prunex, y ella me llamó, me dijo, esto es increíble, mira, yo amo las ventas, yo soy una vendedora número uno, permíteme vender estos productos, y hoy ella es una mujer que ha vendido hasta 14 mil puntos en una semana, es una mujer increíble, aprendo mucho, ella me ha abierto la mente en las ventas también, y me ha enseñado mucho, y les voy a contar, ella cuando se fue el Premier Leader, ni siquiera sabía que se iba a ser Premier Leader, evidentemente los líderes estamos revisando a nuestros socios que ocupan, que necesitan para un upgrade, y le dijimos, mira, Lore, está súper cerca, el Premier Leader, ya había sostenido el líder X por mucho tiempo, prácticamente en ventas, les digo, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué? Porque el liderazgo se va dando, los rangos se van dando, pero al fin y al cabo nosotros colocamos un volumen, un producto en el mercado, a personas, a referidos, a los hijos, a los tíos, a los hermanos de nuestros amigos, entonces, ella me mostró la importancia de darle valor a las ventas, y me ha enseñado mucho también de la exposición, de hecho, ella tiene su propio portafolio influencer, unas mujeres increíbles, súper famosas del país, que gracias a ella también logramos conectar nuestros productos, y por supuesto, cada uno de ellos que ha alcanzado su líder X, y yo les cuento, la mayoría de estas personas entraron a Fusion por sí, su salud, generar ingresos, pero hoy son unos apasionados en las ventas, cada uno de ellos mueve más, en ellos personal y en equipo, más de sus 1,500 puntos a la semana, pero les encanta, o sea, le han dado valor al 50%, le han dado valor a mover 1,000 puntos a la semana, y le han dado valor a ser líder X, y empezaron por ahí, se apasionaron, dijeron, no, yo lo tengo que lograr, yo lo voy a hacer, pero empezaron de repente con 15, con 20, con 10, con 14, y hoy, ¿qué hace cada uno de ellos? Ellos enseñan lo mismo con el ejemplo, mira, Carmencita le enseña a su socia Nati, mira Nati, fíjate que estoy vendiendo 50 casas a la semana, entre ellos mismos se hacen las porras, y Nati está viendo que si Carmen puede, porque ella no puede, y así es como cada uno ha ido generando su propia cultura, de pro 1, de pro 2, evidentemente cuando tenemos una buena cultura en ventas también, obviamente nunca dejamos de afiliar, siempre el camino vamos a ir afiliando, de hecho este segundo reto interno, concurso que tenemos es con afiliación, pero la afiliación se va dando, yo experimenté afiliación estos tiempos con gente que me escribía para ventas, para poder vender los productos, para, o para poder tomarlos con un descuento, y por ahí uno como tiene ese ímpeto, esas ganas de que más personas se beneficien de esa oportunidad, se los conecta, pero muchos van a arrancar con ese sentido, y si usted tiene gente vendedora, metas y ahí, uno de los tips que Artur y yo hicimos fue mentorear personalmente a vendedores y a líderes, uno, por ejemplo Lorena, yo no la puedo mentorear con gente que está pensando en un rango, a ella solo le gustan las ventas, y ella que me habla de cómo vender mil bolsas, ella me habla, ese es su termostato, es cómo vender muchas bolsas en el mundo, entonces mis mentorías, las mentorías que usted va a hacer con esas personas, es estrategias en ventas, es cómo vestirse, cómo decirle, qué hablar, qué decir, aunque aquí no utilizamos cierre Húmeran, ni cierre Franklin, nada, estos cierres aquí, nuestros puntos se venden solos, pero hay que ir diferenciando que en el camino algunas personas se van a ir enamorando del liderazgo, pero que la gente que vende es súper valiosa en nuestra organización, y bueno, ahí les voy dejando estas recomendaciones, amigos, hermanos, resultados de estos tiempos es autodisciplinarnos, es permitirnos, medirnos el día a día, es decir, yo no le puedo decir a mi hermana Ariana, que vaya y haga ventas, y yo no las estoy haciendo, primero me autodisciplino yo en mis resultados, yo hoy esta capacitación es muy de productividad, pero en general, yo antes de pedir algo, yo tengo que ser primero muy autodisciplinada, y ese fue de los beneficios que tuvimos también de estar en retos internacionales, que nos han permitido aprender, no saben lo que yo, Arturo y yo hemos aprendido en el Work Revolution, nos han abierto la mente y nos han enseñado que sin ventas no hay paraíso, sin medición no hay paraíso, entonces hay que entrarle por ahí fuertemente, un tip es tenga un mentor, si usted hoy está y tiene un compañero de Fusion, un hermano de Visión, que usted pueda ser ese body, ese partner, que lo ayude a usted, búsqueselo, yo en este caso escogí a Arturo porque no salimos a ningún lugar y trato de no involucrar al equipo, sino más bien hacerlo desde mí, pero ellos lo están haciendo, cada uno tiene su mentor, seguro es su esposo, su mamá que le dice, hey, cuántas bolsas, cuántas cajas estás colocando hoy, ya hoy has hablado con alguien para integrarlo al negocio, cómo van tus resultados, cómo van tu office, nosotros tenemos un hijo de 16 y 18 años que nos preguntan todos los días cómo van las ventas, cómo van los negocios, si va creciendo la red, si con quién hablamos hoy, nos dice, mira, vimos tal influencer que es súper querido, por qué no le escriben a él, ellos siempre están ya en la sintonía, entonces permítase tener a alguien que le diga a usted, y más que enojarse, siéntase bien, porque eso es lo único que nos puede sacar de donde hoy yo estoy, a donde puedo llegar en las próximas 10, 15, 30, o por qué no, 40 semanas y cerrar nuevos diamantes en ese hermosísimo país. Por supuesto, esto no nos quedó fuera, nosotros sí decidimos ser absolutamente competitivos en casa, Arturo conmigo, yo con Arturo, él tenía su meta diaria, yo tenía la mía, y cuando yo le ganaba, me premiaba, y empezamos a competir entre nosotros, y bueno, si te vendo 50 paquetes, 50 cajas a la semana, me voy de shopping, y de verdad, me ponía porque yo tenía que ganarme ese premio, y Arturo, con algo de que fuéramos a cenar, o comprarse algo, no sé, cosas de que cada uno tiene diferente, y esto nos ha generado tener dentro de nuestro ADN, una competencia sana, desde el amor, desde el progreso, hacer mejores, y compito con Carmen, con Ari, que son las dos que me permiten competir con ella, y a veces me gana Arianna, a veces me gana Carmen, y digo, no me puede ganar, y en ese, en esa fiesta, en esa energía, que es lo que nos hace que cerremos todas las semanas buenos resultados, y amigos, aquí voy cerrando, dejando imágenes, realmente esto es súper valioso, yo no sé si usted pensó así, espero que no, porque o tal vez sí, pero cuando empezó todo esto, yo dije, ay Arturo, se nos va a bajar el cheque, porque me llamaban mis amigas, y me decían, ay Adri, vos que vendes cositas, que duro te va a ir, verdad, ojalá que Dios te acompañe, me dieron la bendición, y todo, a mí, me estaban como enterrando yo, y yo, espérese que a estas, mis amigas les demuestro, y hoy, estas amigas me piden, Adri, mándeme productos, y yo le hago videos todos los días, yo le, o sea, ellas quieren ser mis influencers, ahora ya escojo quiénes sí, quiénes no, pero en la semana 15, este fue uno de nuestros resultados, semana 16, 1800, 1000 algo, 2300, 2000, ya les puedo decir que nosotros, con toda la transparencia, no teníamos estos cheques, tuvimos cheques de menos, sí hemos sostenido el premier, sostenido el elite, sostenido todos los rangos, como deben de ser, porque este tipo, digamos, de forma de trabajar, es sostenida, porque es que la gente, en las ventas es más sostenido, este tipo, digamos, de trabajo, de hacer, esto a mí me causó mucha impresión, y de hecho, al día de hoy, de hecho, lo hice de la 15 a la 20, hemos cerrado con más de 13 mil dólares, yo no sé si es mucho, es poco para usted, para nosotros, nos ha permitido ver el negocio con una grandeza diferente, porque si algo nosotros sí creímos cuando arrancó esto, es que la gente no estaba yendo al cine, no estaba saliendo, no estaba viajando, no estaba comprando, entonces sí iba a tener plata para comprar Fusion, sí iba a tener el dinero, entonces ahí fue donde nos apropiamos, y hoy ver estos cheques y los bonos que nos pagan por los rangos, yo decía, wow, de verdad que mucho tiempo a veces menospreciamos el trabajo personal, y no se lo mostramos al equipo, porque a veces hay egos que no nos lo permiten, yo a veces decía, ay, pero cómo yo le voy a enseñar a mi equipo que yo estoy vendiendo, si yo soy la líder del equipo, pero cuando nos vimos transparentes, auténticos, sin nada, o sea, mire, lo estoy haciendo, estoy vendiendo esto, ¿por qué no lo haces tú? Para que te ganes este cheque, mira mi cheque, la gente dice, no Adri, cómo es posible, yo también lo voy a hacer, yo quiero ese cheque para mi casa, y las ventas, alguien en ventas con esos mil dólares, tal vez gana en promedio como un líder, un elite, no sé, mucha gente está ganando mucho dinero en ventas, están ganando, o sea, yo veo cheques de mi organización que digo, wow, cuando yo en mis primeros años en red de mercadeo ganaba esto, es increíble, entonces sí, sí vale la pena empezar a sembrar nuestro cierre, amigos, ahí, bueno, como vieron, hay una semanilla baja, esa sufrí unos días, pero me recuperé, cuando cerramos el diamante, que fue un lunes a las 3 y resto de la tarde, Arturo y yo veníamos trabajando, aprovechamos el trabajo de líderes y de vendedores de nuestra organización, que nos permitió estar muy cerca, cerrar el diamante, cuando lo cerramos, realmente fue algo muy, muy importante para nosotros, porque durante muchos años habíamos perseguido cerrar un rango de muchas maneras, como dice, decía un líder, no sé si, no me acuerdo cuál líder lo decía, muchas veces buscamos atajos, nos vimos tentados a hacer el negocio de diferente manera, y hoy de manera orgánica, le puedo decir que hoy todo nuestro equipo, todas las semanas integra personas que tienen el único objetivo de ser pro uno, 50%, el líder de 50 cajas, un líder 1000K, o pro uno de dos, de dos mil, o pro uno de cuatro mil, tener su background de influencer, tener sus merchandising, y se ha hecho una cultura lindísima que hoy nos ha permitido ya por cuarta semana, esto, sostener el diamante, y eso también es muy importante para nosotros, porque no es saber llegar, es quedarse, es mantenerse, y eso es algún principio que debe estar impregnado en nosotros, y esto pues a nosotros nos da mucho orgullo saber que tenemos una compañía, que cuando usted trabaja, hace las acciones, pegadas a esas conductas claves, vender, afiliar, duplicar, enseñar, esos cinco conductas que mucho tiempo nos ha enseñado, cuando las hacemos, empieza a haber siete, ocho, nueve, diez meses después, resultados que van a hacer para toda la vida, y que van a crecer, porque hoy todo tu equipo va a empezar a hacerlo, y lo va a contagiar, y eso va a ser una ola lindísima, llevando toda salud verdadera a muchas personas. Chiquillos, con esto cierro, les quiero contar la parte motivacional de toda esta historia de ocho años, y es que nosotros cuando empezamos Fusion hace ocho años, no teníamos casa propia, no teníamos propiedad, no teníamos nada más que sueños, deudas, kilos de más, y esto fue una propiedad que compramos tres días antes de que la cuarentena y la restricción sanitaria entraron a Costa Rica, la firmamos, la pagamos en efectivo, de contado, no se la demos al banco, una propiedad tres mil quinientos metros, en bosque, con su casa no hemos podido ni ir a chapearla, como decimos acá, ni sembrarle, porque no hemos podido salir de casa, pero esto es un regalo que Dios nos permitió tener, porque yo sé que usted y yo nos identificamos con el mismo sueño, es que queremos tener un legado, un lugar para agregarle a los hijos, y este, si nosotros para poder ir a verla, sabemos que no se la demos al banco, y que nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones no van a tener miedo de llegar y que alguien llegue a tocarle la puerta para decirle, váyase. Entonces, eso lo ha dado Fusion, esto lo ha dado las capacitaciones, los alumbras, los logros, las metas, las cosas también que tal vez no son tan buenas que nos pasen en el camino, pero todo eso lo ha dado, por supuesto, hemos dos hijos grandes, 16 y 18 años, y antes de que pasara todo esto en noviembre, diciembre, pudimos hacer el viaje que nosotros siempre habíamos querido ir, queríamos ir a estar a ver a nuestro queridísimo Keylor Navas, portero del Paris Saint Germain, ir a estar ahí viéndolo jugar con el equipazo de España, evidentemente ahí con ellos, no debiéndole nada a una agencia de viajes, fuimos libres, podíamos caminar respirando, que podíamos volver a Costa Rica y no le bebíamos nada, y fuimos pagados, o sea, fue algo, uno de los sueños que nosotros queríamos ir con ellos, que saber que íbamos a volver y no íbamos a tener esa preocupación. De hecho, yo les cuento, en mi sueñógrafo hubo una foto que era cumplir años en París y desde hace como seis años estaba ahí y todos los años pasaban los años y gracias obviamente a Dios, a Fusion, a mi esposito, a estas metas tan lindas que uno se propone, pudimos vivir ese 20 de noviembre en ese lugar tan hermoso y que ellos vivieran, que nuestros hijos miren que Fusion sí está dándoles y que ellos en algún momento podrían dedicarse a esa compañía y que podría sembrar en ellos en tierra, porque ellos están felices, obviamente vivir en esos lugares tan lindos que cada día hemos visto cada uno de nosotros, porque realmente lo hemos visto crecer y viajar. Y bueno, ¿qué más? Con esto cierro. Amigos, todos entramos aquí por algo, evidentemente también nosotros fuimos personas cero hábitos, sin dirección en la salud y hoy creo que tenemos, nos falta para estar en nuestra mejor versión porque todos queremos ser fitness y estamos en esa carrera lindísima, pero hoy respiramos, nos amarramos los zapatos, los cordones del zapato, comemos sano, tenemos una vida diferente comparada a la vida que normalmente tuvimos hace ocho años, que ese fue en los primeros tiempos de Fusion. Y bueno, por aquí no tenía una foto, no lo olvidé poner del pin de diamante que tiene una historia, pero luego se la voy a compartir. Y cierro con esto, quiero que usted hoy abrace esta frase y que hoy usted se convierta en la persona que atraigas los resultados que buscas. ¿Quieres ser líder X? Sé ese muy buen líder X. ¿Quieres tener líderes que vendan 50 casas a la semana? Sé ese líder. ¿Quieres tener líderes al 50%? Sé ese líder. Conviertas en esa persona que atraiga los resultados que usted durante mucho tiempo ha buscado. Entonces, de mi parte, Maggie, gracias por este espacio y esto, esto entre profundidad que hay mucho, esto es lo que hoy queríamos regalarles a ustedes, que ojalá caigan tierra fértil. Sé que lo están haciendo, pero si de esto algo les puede funcionar, vamos a ver muy próximo nuevos, nuevos rangos y diamantes de Fusion de Colombia. Así que gracias por ese regalo que me dieron hoy. ¡Guau, guau, guau! ¡Adri! ¡Guau! Realmente sorprendida. Dios mío, estoy que firmo otra vez. Así que... ¡Está conmigo! ¡Se imagina! No, qué transformación, qué reinvención. ¡Guau! Te mereces eso y muchísimo más. De verdad, has entregado tu corazón, has entregado realmente todas esas estrategias. Yo creo que nos dejas súper encendidos. La compañía Fénix está en un momento de vida, de realmente correr de velocidad. Como oíamos, de ligamio, si quieres realmente hacer parte de la fiesta, tienes que atreverte a parar a bailar, ¿no? No te quedes aburrido la esquina. ¿Cierto? Sí, es así. Ver testimonios como el tuyo, que fue primeramente el diamante en tu cerebro, ahí se radica todo. Cuando ya te la crees, cuando ya lo declaras, todo tu ser, todo tu ser va a trabajar física, mental, emocional, espiritualmente, para demostrar que sí se podía. De verdad, Adri, muchísimas... ¿Quieres quitar la pantalla? Sí, ya la voy a quitar. Vamos a ver, aquí nueva función. ¿Dónde era que...? No, tranquila, no pasa nada. Ya me salgo, ya me salgo, porque tenemos... Aquí soy como... Aquí voy subiendo el rango, vamos a ver. ¿Dónde era, Arturo? No hay excusa, definitivamente. Dice que ya me sacan, ya me sacan. Ah, hola. Ahí está el campeón, caramba. Caramba, aquí uno no sabe qué decir. Detrás de cada hombre hay una gran mujer, o detrás de cada gran mujer hay otro gran hombre. Así es, aquí, ahí ya, ahora sí, listo. Oye, Arturo, qué rico saludarte. Hola, ¿cómo están? Oye, súper. Aquí, mejor dicho, con Fénix de Lux. Excelente, el mejor equipo. Sí. Qué lindo, qué lindo. Así que, les confieso algo. Cuando estuve con Fénix, con la mesa principal, esta semana yo decía, voy a invitar a Adriana, ya Adriana me aceptó la invitación. Pero imagínense, ella vende 50 cajas a la semana. Y me dijeron, no, 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 tú escuchaste mal. Tú escuchaste mal. Y yo dije, entonces debe ser que estoy confundida. ¿Cómo va a ser 50 cajas a la semana? Si 50 cajas a la semana, al mes, en cuatro semanas, es que, bueno, en fin. De verdad, Adri, nos ha roto la cabeza. Definitivamente, mis respetos a ustedes dos, a ese rediseño, a esa reinvención, a esa estrategia, se merecen lo mejor del mundo. Así que. Ay, muchas gracias, Maggie. No, lo importante es que esto, que yo sé que ya lo saben hacer, hagan ahora ese upgrade que necesitamos. Porque realmente no hay cosa más linda que los resultados en tiempo normal. Pero es que no hay cosa más maravillosa que resultados en tiempos de crisis. Eso es donde genera una inspiración increíble. La gente quiere estar con esa persona. Y yo estoy segura que se vienen cosas lindísimas con Maggie, que se merece todos los resultados del mundo. Y con cada uno de los que están ahí conectados, que yo les he visto y les agradezco sus comentarios, que ya los leí, porque me encanta leerlos. Y de verdad, que sirva no solo para cada uno, para nosotros, que nos inspira a ser nosotros mejores, para que todos sus hijos del negocio quieran ser iguales, iguales a ustedes. Que eso es lo más importante. Todo arranca del ejemplo. Así que gracias, Maggie, por ese espacio. Eso es un sueño. Algún día puse estar cerca, Margarita. Y de verdad, Dios sabe que yo tengo muchos años donde hice estar cerca de los líderes más importantes de Fusion. Y esto es un regalo para mí. Ustedes la tienen. Así que abrácelan, aprovechenla, disfrútenla. Porque aunque ya sé que ya tengo el WhatsApp, que eso es súper lindo para mí. Vea que hay cosas que para usted son normales, pero para otros son extraordinarias. Y para mí eso es súper especial. Sáquenlo en todo el amor. Y nos vemos en las próximas tarimas virtuales para celebrar su rango. Ay, sí. De aquí van a salir diamantes virtuales. Elis virtuales. Y después de escucharte, Adri, te las vamos a dedicar. Gracias, gracias. Gracias a todas las bendiciones del mundo. Y a correr, se dijo. ¡Pura vida! ¡Bendiciones! ¡Pura vida, Magui! Bendiciones a todos. ¡Chao! Bendiciones.